Ah, Chris, Chris, Chris. Hola, chicos. ¿Qué sucede? Alguien estaba siendo muy cruel con esta gallina. Ay, no. Sí, sí. Le estaban diciendo cosas feas y se burlaron de sus alas. A pesar de que no le gustó. No, no está bien hacer eso. No. Elmo en verdad quiere ayudar a la gallina. Pero la estás ayudando al decírmelo. ¿También Chris se unirá a Elmo para ayudar a la gallina? Claro que sí, Elmo. Muy bien. Vamos, gallina. Cuando creas que alguien está triste o asustado, siempre debes decirle a un adulto. Es una gran forma de ayudar. No, ya voy, ya voy.